Vitra, al servicio de la agricultura, presenta Campo Abierto Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este día lunes 24 de julio. Esto es Campo Abierto Noticias, en informativo silbo agropecuario de Chile, a través de Campo Abierto Televisión. Usted ya conoce nuestra señal 105 de GTD Manquehue y Telefónica del Sur. Vamos a ver cuáles son los titulares para hoy. Comunidades Mapuches de Mariquina confirman millonario acuerdo con Cerulosa Arauco. La empresa se comprometió a aportar 750 millones de pesos para financiar plan de desarrollo comunitario. Las vacas alemanas serán transportadas a Catar para satisfacer la demanda de productos lácteos tras la crisis política que enfrenta ese país. Campaña Salmón de Chile iniciará una nueva etapa en el mercado brasilero. Esta tiene como objetivo aumentar ventas en supermercados y ser parte del menú semanal de los ciudadanos. Vamos a comenzar, como siempre, con noticias económicas. La Araucanía presentó un alza en las exportaciones en lo que va de este año. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que las exportaciones registradas por la región de la Araucanía para el periodo mayo de 2017 fueron de 48,7 millones de dólares. Esto significa una variación del 6,9% en 12 meses. Esta es la primera alza que presentaron las exportaciones en lo que va de 2017. El sector económico que mayor participación registró fue la industria con un 74,9%, registrando una variación anual del 13,1%, influenciado directamente por la actividad forestal, que manifestó una alza del 13,8%. En el caso de los silbo agropecuarios, se informó de una caída del 8,3%, la que se debe a la contracción mostrada por la actividad fruticultura, cuya disminución fue del 7,5% en 12 meses. Por otra parte, el continente que recibió la mayor cantidad de exportaciones realizadas por la región fue Asia, con 27,3 millones de dólares, representando un 56,1% del total. Una mirada a las noticias económicas internacionales. China importará arroz por primera vez tras firmar un tratado con Estados Unidos. China importará por primera vez arroz de Estados Unidos tras el acuerdo alcanzado entre ambos países. El histórico pacto se logró la misma semana en la que los dos países celebraron la ronda anual de diálogo económico en Washington y las exportaciones comenzarán cuando las autoridades chinas de control de calidad completen una auditoría de instalaciones del sector arrocero en Estados Unidos. La apertura del mercado chino a ese país se produce después de que los presidentes de ambos países, Donald Trump y el chino Xi Jinping, acordaran en abril de este año un plan de cooperación económica de 100 días, que incluye el sector agrícola, además del energético, el financiero y las inversiones. En el diálogo de esta semana, ambas naciones debatieron el fin de la prohibición de importar productos avícolas, que ambos se imponen mutuamente, así como abrir el mercado norteamericano a lácteos y productos del mar procedentes de China. El arroz es el principal producto básico de China, el mayor productor mundial, pero debido a su enorme población y demanda, el gigante asiático también es el mayor importador de este cereal. Estados Unidos, por su parte, es el quinto mayor exportador mundial, con 3,5 millones de toneladas exportadas desde el año pasado. Vamos a revisar los indicadores económicos. Para este día, lunes 24 de julio, el dólar sigue presionado a la baja, pese a un tímido repunte global de la divisa. Con una débil caída, abrió este lunes el dólar en el mercado local, frente al peso chileno, pese a un débil repunte global de la divisa durante la jornada. Esta divisa norteamericana se transaba en puntas de 650 pesos y sigue en mínimos en más de tres meses. Un importante acuerdo se firmó entre las comunidades mapuches y la empresa nacional Celulosa Arauco. Este pacto busca lograr mejoras para las comunidades y comenzar la ejecución de pulpa textil. Comunidades mapuches de Mariquina confirmaron un millonario acuerdo con Celulosa Arauco por 750 millones de pesos para financiar un plan de desarrollo comunitario que permita tener un diálogo entre las partes y así desistieran las del recurso interpuesto en la Corte Suprema para lograr revertir la resolución de calificación ambiental que dio luz verde al proyecto de pulpa textil de Arauco. Desde la comunidad indígena de Rucaco, aseguraron que se vieron obligados a llegar a este acuerdo con Arauco debido a que las instituciones del Estado nunca ampararon sus demandas para considerar una consulta indígena descartando alguna venta de conciencia tras algunas críticas por lo ocurrido. Mientras, desde el Observatorio Ciudadano aclararon que este acuerdo era mucho más beneficioso que sufrir un nuevo revés en la Suprema ya que el plan de desarrollo abarcará un territorio más amplio de comunidades. La Corte Suprema ya tomó conocimiento del desistimiento del recurso de las comunidades por lo que podrá comenzar a ejecutarse el plan de desarrollo comunitario y el dilatado proyecto de pulpa textil. Vamos a escuchar las palabras de Cristian Astudillo, presidente de la comunidad indígena de Rucaco. ¿Por qué se llegó a este acuerdo con la empresa? Fue porque nosotros como comunidades en muchas instancias, de hecho tocamos muchas fuerzas en las instituciones del gobierno, del Estado viendo que nos ampararan, que nos representaran, pero esto nunca ocurrió. No, para nada, nosotros aquí nos estamos vendiendo nuestra conciencia, nos estamos vendiendo nuestros principios. Aquí nuestra lucha va a seguir, va a seguir como siempre. Siempre vamos a seguir defendiendo nuestra tierra, nuestras aguas. Aerolíneas Qatar inició sus operaciones para el traslado de 4.000 vacas en aviones a ese país para mantener el stock de leche tras los problemas de desabastecimiento por el bloqueo internacional de los países vecinos a los qataríes. Qatar Airways Cargo inició el pasado martes una audaz operación para el transporte de 4.000 vacas desde Estados Unidos, Europa y Australia hacia Qatar, que van a ayudar al país a reducir su dependencia de productos lácteos y carnes importadas en medio del bloque económico promovido por sus vecinos árabes por supuestas conexiones con organizaciones terroristas. En esta primera operación realizada por un Boeing 777 fueron transportadas 240 vacas de la raza Holstein desde Alemania y en las próximas semanas la empresa pretende realizar otros 20 vuelos. El ambicioso plan para la creación de un nuevo sector de negocios en el país del Golfo fue desarrollado por un empresario sirio propietario de la compañía Power International Holding. Para él, esta sería la única opción rápida para atender la demanda de productos de origen animal al mismo tiempo que da inicio a un sector de producción en el país. Vamos a otro tema. En el caso de la modificación a la reforma al Código de Aguas y su impacto en la agricultura es algo que da mucho que hablar en nuestro país. Sin embargo, no todos saben con exactitud lo que podría generar. El abogado Matías Araya, experto en temas agrícolas, nos va a detallar a continuación los principales aspectos acerca de esta reforma. La reforma al Código de Aguas ha generado un amplio debate en el sector agrícola porque regula uno de los aspectos fundamentales para el productor de frutas y hortalizas, los derechos de aprovechamiento de agua. Esta reforma nació para reforzar el carácter del agua como un bien nacional de uso público, otorgando mayores facultades a la Administración para constituir y limitar los derechos de aprovechamiento de agua con el objetivo de proteger y priorizar los usos de la función de subsistencia. Para esto, el proyecto plantea transformar los actuales derechos de aprovechamiento de agua en concesiones administrativas que serán otorgadas bajo una serie de requisitos. A continuación, revisaremos los aspectos fundamentales de esta reforma. Número uno, el derecho de aprovechamiento de agua pasa de ser perpetuo a un derecho de extinción temporal limitado a un máximo de 30 años, los que serán prorrogables a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso. Número dos, plantea la caducidad por el no uso de los derechos de aprovechamiento de agua en un plazo de 4 y 8 años, según sean estos consuntivos o no consuntivos. Número tres, se permite a la Administración limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua en función del interés público a través de reducciones temporales, reservas y redistribuyendo las aguas. Número cuatro, el consumo humano y el saneamiento pasan a ser prioritarios para el otorgamiento y limitación del uso de las aguas. Número cinco, para cumplir con la finalidad de garantizar el acceso al agua para consumo humano en lugares que no haya disponibilidad, podrán constituirse concesiones a las cooperativas y comités. Número seis, se prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en parques nacionales y reservas de región virgen y se restringe su constitución en otras categorías de áreas protegidas. Número siete, se fortalecen las facultades de la Dirección General de Agua para reducir temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua y de exigir sistemas de medición y transmisión de información. Número ocho, se modifican las normas relativas a las patentes por no uso y al remate de derechos de aprovechamiento de aguas cuya patente no ha sido pagada. Vitra, al servicio de la agricultura. Agrogestión Vitra es una empresa nacional con 20 años de experiencia orientada a satisfacer las necesidades de la agricultura, especialista en la distribución y comercialización de agroinsumos, en el almacenaje, secado y acondicionamiento de granos y en la exportación de nitrato de potasio. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la agricultura. Está presentando Campo Abierto Noticias. Muy bien, ya estamos con Paola Falcone que hoy día nos va a informar sobre un proyecto muy interesante sobre las mejoras del suelo en la región del Maule. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? INDAP del Maule dio inicio a un interesante concurso para los agricultores de la región. Se trata de un proyecto que busca crear mejoras en los suelos agropecuarios. INDAP Maule invitó a pequeños agricultores de la región usuarios de este servicio dependiente del Ministerio de Agricultura a realizar sus postulaciones al concurso del Sistema de Inceptivos para la Sustentabilidad Agroindustrial de los Suelos Agropecuarios en esta segunda temporada. Desde INDAP informaron que el concurso se abrió el pasado 22 de junio y se extenderá hasta el lunes 31 de julio y abarcará todos los territorios de la región considerando de manera especial los suelos dedicados a la producción de maíz y buscando a través de un cofinanciamiento de parte del gobierno mejorar la calidad de los suelos agropecuarios que es uno de los bienes más preciados de los pequeños agricultores. En el caso de los suelos dedicados a la producción de maíz los agricultores podrán postular a los programas de incorporación de fertilizantes de base fosforada la incorporación de elementos químicos esenciales y a métodos de intervención de suelos tales como el acondicionamiento de rastrojo de maíz y el uso del arado sin cel el uso subsolador y la nivelación de pala mecánica. Para el caso de los demás territorios de la región se podrá financiar las iniciativas a través de los programas de incorporación de fertilizantes a base fosforada incorporación de elementos químicos esenciales el establecimiento de una cubierta vegetal de suelos cubiertos o cobertura deteriorada se excluye la regeneración de praderas el empleo de métodos de intervención de suelo como aplicación de guano rojo establecimiento incorporación de abono verde acondicionamiento de rastrojo cereal fraccionamiento de rastrojo uso de arado sin cel subsolador nivelación pala mecánica construcción de cerco eléctrico móvil construcción de cerco tradicional construcción de cerco maya tipo ursus micronivelación de suelos arroceros construcción de aguadas superficiales y establecimiento de cortinas contra vientos de árboles entre otros además podrán presentar iniciativas para la limpieza de matorrales y el despedrado de terrenos los agricultores que deseen participar en este concurso deberán presentar un plan de manejo del terreno elaborado por algunos operadores del programa de suelos acreditados ante INDAP ya lo saben entonces todos los interesados pueden participar hasta el próximo 30 de julio y pueden recurrir a mayor información en la página de la entidad seguimos contigo Eduardo ok muchas gracias Paola siempre con información muy interesante nosotros nos vamos a ir a la pausa pero antes los dejamos con los precios de la fruta ahí en la vega monumental de Concepción en el mes de julio de julio ya volvemos vitra 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 el servicio de la agricultura está presentando campo abierto noticias vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero las líneas de producto vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra. Campo Abierto Noticias. Bueno, ya estamos con Alejandro Sepúlveda, quien hoy día nos va a hablar sobre los efectos del cambio climático en los cultivos de trigo y papa allá en el sur de nuestro país. Don Alejandro, ¿cómo está usted? Agarre papa nomás. Agarremos papa y vamos a ver cómo se viene, porque claro, los cambios son demasiado evidentes en el clima y esto está influyendo tanto en la cobertura de la producción como también en el rendimiento que tienen por hectárea los productores de estos cultivos. Vamos con las siguientes imágenes. Mientras te cuento que los cultivos anuales de trigo y papa tienen sus mayores superficies sembradas y rendimiento en el sur de Chile. De hecho, la región de Bio Bio y hacia el sur provee más del 70% de la producción nacional de ambos cultivos y en el caso de la papa es una zona exclusiva para la producción de papas semillas para todo el resto de la nación. Por eso, es de gran relevancia conocer cómo será el comportamiento de estos cultivos frente a los cambios climáticos que ya son evidentes. El efecto del alza en la temperatura media tiene muchos aspectos a considerar. Por una parte, el aumento térmico no necesariamente se producirá en todo el ciclo de cultivo. Además de los efectos sobre la producción, la calidad es un aspecto que también puede ser modificado por el aumento de las temperaturas. En el caso de la papa, la incidencia de algunas enfermedades, alteraciones en la tuberzanización y defectos en los tubérculos están asociados a aumentos de las temperaturas en algunas fases claves del cultivo. En el caso del trigo, el aumento de la temperatura en momentos clave del llenado de los granos predispone también a problemas como el pre-germinado de los granos de espiga. O sea, está llegando antes ese proceso de lo habitual. En este contexto, por una parte, el trigo es muy sensible a las altas temperaturas en la fase de antítesis e inicio del llenado de granos, detectándose pérdidas de hasta un 30% del rendimiento por esta aceleración en el proceso de maduración. En el caso de la papa, el escenario es un poquito más alentador ante estos efectos del cambio climático, puesto que, de acuerdo con los estudios efectuados, aumentos de temperatura en los niveles esperados en el sur de Chile no reducirán el rendimiento de este cultivo. De hecho, la simulación de una ola de calor a inicio del llenado de los tubérculos mostró un aumento de hasta un 60%, incluso en el rendimiento, en condiciones de riego. Esta respuesta fue altamente dependiente de la variabilidad, por lo que la selección de variedades más tolerantes a los efectos térmicos es un aspecto de alta relevancia y a considerar por los productores. En el sur de Chile, la papa es un cultivo que actualmente se desarrolla en un 60% en condiciones de secano y en un 80% de la producción está en manos de pequeños agricultores cuya adopción de infraestructura de riego será más lenta que de los grandes productores. De esta forma, la sustentabilidad de la producción en los cultivos anuales más importantes para la alimentación mundial y nacional presenta una serie de desafíos relacionados con el mejoramiento genético, las prácticas agronómicas, la tecnología y la capacitación necesarios para generar los cambios que necesita la agricultura en el sur de nuestro país. Muy bien, pues. Así que le hace más mal al trigo que a la papa esta alza de temperatura en el sur de nuestro Chile. Bueno, calentamiento global, ¿qué le llamo? Así es, pues, don Alejandro. Muchas gracias, don Alejandro. No. Como buen día lunes, vamos a portarnos bien, serio. Tranquilo, como si fuera un noticiero. Como si fuera un informativo. Exacto. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a revisar también, fíjese. El precio de la fruta. El precio de la fruta, sí, ahí en la vega modelo de Temuco. Esto es lo que ha ocurrido durante el mes de julio. Luego nos vamos a una pausa y volvemos. A ver los precios. Para alcanzar lo más alto, no basta con elegir el camino correcto. Si tu objetivo es dejar un legado lleno de hazañas y grandes logros, necesitas hacer tu propio camino. Salir y conquistar cualquier terreno que encuentres a tu paso con decisión, inteligencia y, sobre todo, con una fuerza incansable. Nueva Silverado. La nueva cara de la fuerza. A un precio increíble. 17.790.000 pesos masiva. Incluye un bono de 5 millones de pesos. Encuéntrala ahora en Inalco Sur Álamos. Chevrolet. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam. En el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Inchalam. Calidad certificada. Está presentando Campo Abierto Noticias. Ya estamos de regreso. Tras 5 años de efectivas campañas de posicionamiento de exportaciones nacionales, el salmón chileno en Brasil comenzará su cuarta etapa enfocada en la venta en supermercados y la creciente tendencia de alimentación saludable. Los dos premios recibidos en noviembre pasado por la campaña Salmón de Chile en Brasil, otorgados por la Municipalidad de Sao Paulo y la Asociación de Agencias de Publicidad de ese país, dan cuenta del éxito logrado por esta iniciativa público-privada que a lo largo de 5 años ha evolucionado en sucesivas etapas conquistando nuevos nichos de mercado y la atención de los consumidores, un logro que también refleja tanto las cifras duras de exportación como los indicadores de preferencia de los consumidores. Mientras los envíos crecieron 78% en volumen de 86% en dólares en 5 años, al cierre del 2016, la recordación de marcas saltó en los sondeos desde un 18% a un 48% desde 2013, en un universo de 40 millones de habitantes en los mercados de Sao Paulo y Río de Janeiro, los principales focos de demanda. Varias son las claves que explican los resultados de este proyecto que se ha convertido en un caso emblemático en la trayectoria de las acciones de promoción de las exportaciones chilenas, con la participación de 24 empresas que en conjunto con ProChile han inyectado recursos por un total de 3.790 millones de pesos. Sobre esta base, los impulsores de Salmón Chile se encuentran afinando el diseño de la cuarta etapa de la campaña, la cual partiría entre septiembre y octubre próximos hasta fines de 2019. Y aunque se ha definido que en esta próxima fase tenga un presupuesto más ajustado, sus objetivos en el mercado brasileño se mantienen altos a partir del posicionamiento y sintonía alcanzados con sus tendencias de consumo. Corfo entregó un certificado al Comité de Arándanos tras adjudicarse un proyecto en la región del Bío Bío que busca generar mejoras en las plantaciones de estos productos. El Comité de Arándanos de Chile se adjudicó un nuevo proyecto Corfo que busca generar un trabajo colaborativo con productores y exportadores de arándanos, entregándoles herramientas para enfrentar desafíos relativos a plagas y cumplimiento de normativas. El proyecto llamado Plagas de Importación Económica en la región del Bío Bío obtuvo un financiamiento del 65% entregado por Corfo, tras lo cual la institución hizo entrega de un certificado al Comité. Las actividades tendrán dos temáticas principales. Por un lado, la difusión de conocimiento y técnicas para el cumplimiento de la nueva Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos y, por otro, la difusión de técnicas de vigilancia temprana y análisis de riesgos para prevenir potenciales plagas. Le voy a contar que en nuestro país temas sobre la agricultura ecológica son prácticamente desconocidos, pero son métodos existentes y necesarios en la producción de algunas especies. Vamos a ver en la siguiente nota algo más acerca de este rubro y su importancia en la protección de la biodiversidad. La producción de alimentos ecológicos es un ejemplo de cómo la actividad económica puede ir vinculada a la conservación del medioambiente y la biodiversidad. En el caso de la acuicultura, el uso de piensos ecológicos, el respeto por el bienestar animal y la ausencia de productos químicos de síntesis permiten ofrecer al consumidor alimentos de calidad de un modo sostenible. Estamos a las orillas del río Tajuña, en Valderrebollo, Guadalajara, un lugar en el que la producción ecológica de trucha convive con el entorno natural, al que no solo respeta, sino que también protege, porque los responsables de Naturix creen que es posible el desarrollo económico en el medio rural bajo un modelo de producción sostenible. Hace por un lado ver desde la educación ambiental la necesidad de que esos valores siempre estén ahí y primar en ellos, y por otro lado posicionar lo que es la actividad primaria, que hoy por hoy yo la veo un poco denostada a nivel internacional. Esta empresa, que tiene una producción de unas 100 toneladas de trucha, marca la diferencia en el respeto al medioambiente y la biodiversidad de la zona con el diseño y la ejecución de sus procesos productivos. La diferencia es el manejo, la densidad de carga que se emplea a la hora de tener el pez cautivo en el estanque. Luego el certificar que se carece de ningún tipo de contaminante en ninguno de los procesos que se desarrollan, desde la puesta del huevo, la incubación, la cría, el engorde, el engorde, toda la alimentación que se emplea tiene que ser certificada también como orgánica y luego en los procesos que se desarrollan de limpieza, desinfección, de manipulación en la planta de elaboración tienen que ser también con utensilios y productos que estén autorizados por el Reglamento Europeo de la Agricultura Ecológica. Completa su labor con un compromiso con el entorno. Trata de crear sinergias con los productores ecológicos de la región y hacer una oferta de ocio sostenible que colabore en la rentabilidad del proyecto y el crecimiento económico de la zona. Un pequeño lago donde los aficionados pueden pescar, ponis para que disfruten los más pequeños, degustaciones de productos o un recorrido por las instalaciones. Todo un enfoque integral y medioambiental de la acuicultura, concebido también como un modo de educar en la protección de la biodiversidad. Mi abuelo me ayudó a comprender lo que era la naturaleza y lo que hablábamos antes de flora y fauna, y la necesidad del agua, la necesidad de que todo eso se mantenga. Entonces, viendo que los niños, yo entiendo que la generación nuestra no está perdida, pero que hay mucho despistado, pero en cambio los niños hay que hacer un énfasis especial en su educación para que consigamos que realmente eso sirva de algo y que a su vez ellos puedan comunicar o tener esa sinergia con sus generaciones futuras. El control del caudal y la calidad del agua, la fecundación de los huevos y la cría de los alevines para ser autosuficientes y garantizar el respeto medioambiental en toda la cadena de producción, la alimentación con piensos ecológicos, las instalaciones, la balsa de decantación para que no haya vertidos contaminantes, todo en pos de la ecología del proceso. Que los manejos que se hacen, el respeto que se hace sobre el medio que se utiliza, el recurso ya sea acuático o terrestre, pues evidentemente ya es un grado, ya es decir, oye, hay una conciencia de respeto y de sostenibilidad importante. En el futuro diversificar la producción de alimentos procesados derivados de la trucha, aumentar las inversiones en control de emisiones y generación de energía limpia, crear empleo y riqueza, convertir la acuicultura en un ejemplo de desarrollo sostenible y viabilidad económica. Y así concluimos esta edición de lunes 24 de julio en Campo Abierto Noticias, el informativo silbo agropecuario de Chile. Los esperamos, como siempre, de lunes a viernes en nuestros cuatro horarios. Vamos a las 14, 18.30, 20.30 y 23.30 horas. Les recordamos también que nos puede escribir en nuestras redes sociales, tal como lo hizo Macarena Muñoz desde Santiago. Ella nos envió por WhatsApp el siguiente video, que es muy especial, donde vamos a apreciar a su hijo Pedro, que tiene cuatro años interpretando parte del himno nacional. Claro, muy, muy a su estilo. La tumba va a ser para los libres, contra la presión. La tumba va a ser para los libres, contra la presión, contra la presión, contra la presión. Vitra, al servicio de la agricultura, presentó Campo Abierto Noticias